No, están agrediendo a los carabineros, con garabatos, le estoy diciendo que a mi lo que me interesa es viajar en metro. ¿Por qué enfrentarse con otros? Ayer era un momento bastante complicado, usted la recomienda. Así veo. No, yo lo que quiero es seguir viajando en el metro. ¿Quieres salir? ¿Tú quieres salir? ¿Quieres hacer algo? Con menos agresión, por favor. Voy a salir a la tele cuando... Estás en vivo. Cuando esté rompiendo esta hueá de metro. Estás en vivo. Bueno, Caraballero, continuemos preguntarle, de verdad, le pido que lo forramos un poco más allá porque la situación se pone un poco complicada. Hay dos personas que están bastante agresivas. No es la tónica, quiero decir, no es la tónica que se está viviendo acá. Son dos personas solamente las que están bastante agresivos tratando de enfrentar. La gente acá está tranquila, está conversando, está tratando de enfrentar sus opiniones de lo que está pasando en el acontecer nacional, pero recalcar, solamente dos personas son las que están con una actitud bastante agresiva. Un joven que estaba azul que dice que el día de ayer fue agredido por carabineros y por eso viene ahora hasta acá a enfrentarlos porque se siente bastante molesto por lo que le pasó el día de ayer y lo que me comentaba. Pero quiero seguir con el caballero que me estaba comentando algo bastante particular. Él está en defensa de los carabineros porque en realidad siente que lo están agrediendo demasiado. Hay una harta cantidad de carabineros en este momento. Caraballero, cuénteme. Bien, yo estoy apoyando a los carabineros de Chile que dan la cara siempre y no podemos avalar que gente delincuente destroce lo que es de todos los chilenos como en el metro. Eso me va a parecer. La gente está un poco descontenta, dice que esto está sucediendo porque en realidad están pasando bastantes cosas en el acontecer nacional. ¿Qué piensa usted sobre eso? No es la forma de ninguna manera. Destruir el metro no va a contar a todos los chilenos. ¿Caballero, usted está en desacuerdo con lo que está pensando? No es de acuerdo con las ideas de él. ¿Por qué, cuénteme? Le estaba preguntando si se considera una persona informada. Se informa, usted lee noticias, diario, qué sé yo. Sí, más de lo que usted piensa. Ya. Le, 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 por ejemplo, ve la CNN y la CNN Chile, ve, le, le monte de Clumont. No tiene idea, ¿cierto? Aquí gente hablando, comentando, de verdad, bastante discutiendo su forma de pensar porque es válido, todos pensamos distinto, pero recalcar que está con bastante agredizada.